En 3, 2, 1, tiempo Me toco con estos locos, vamos a darle, voy de nuevo Ya saben que yo les doy una vela, ¿por qué me atrevo? ¿Qué pasó? Quítate el campo en realidad virtual Porque aquí no me ganan ni siquiera en maldito juego Mira, tú solamente eres algo nuevo Como solo un videojuego, por ahora No eres real, ni siquiera fantasía Mejor vete la ironía Cállate maldito rapeando, que eres tu hijo Mira el radio, la mierda que nos pusieron Porque hermanito yo te la rimo así Espera, espera, espera ¡Qué mierda! ¡Ya, ya, ya! En 3, 2, 1, tiempo Porque rapeando loco, brillo, todo fenomenal Cada vez que yo le meto, le fui yo en este compás Porque hermanito rapeando yo lo hago bien así Mortal como mamá, jugo, preparándonos al final y sí Mira, de verdad viene este diabóta Yo te mato, Pixmón, te tocó contra CJ Una cosa se enotra, que transporta ya la rima, no te creas que te importa Yo te voy a matar, porque quizás yo te lo hago muy fácil Tú eres CJ, yo soy Trevor, combinado con Franklin Ay, sí, combinado con Franklin, pero es que yo vengo, te lo digo por el fin Porque te dojo contra el muralla de pelín, te tocó contra el santa, el videojuego de X-King ¿Qué videojuego de X-King? ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa maldita puta fresa? ¿Qué es lo que te pasa? Eso tú le llamas estilo Este maldito es lo que es un atrevido Claro, un atrevido, mírate, tú con las tolas estás muy perdido No puedes conmigo, tengo videojuegos, tú ni siquiera puedes, brutal, indie, fatality Ay, yo también los ritmos dos, es el canal animal, estoy buscando y se ve que no, te acabó Este es el rite, yo te lo ritmo así, es como comprar la forma y con putin Mira, de verdad, yo vengo, soy el fad, no te sabes, Nico, ni el puto del kindergarten Una cosa te lo digo, compadre, videojuego con charme a la concha de tu madre Videojuego con charme a la concha de tu madre Rimas repetidas, rimas de mierda Vamos a darle duro, cuando estabas unando Se morita combinado es como chile y hierba ¿Qué te pasa, hermano, que me estás sacando? Yo viva aquí, yo ya la dislamo Tú me dices que no las lobo, pues dite al coño de la madre, marico Marico, marico, yo soy el mejor, escúchame, no sabe estimarte, viento un balizón Cada vez que yo fluyo, yo te destrozo, tú eres una mierda, nosotros de mi escuela cogimos robo Pero de verdad, no vienes con mis tenis, de la guía solar, yo te gana, soy snick Porque de verdad, yo vengo de nuevo, subas de nivel cuando me mamás de huevo ¡Tiempo! 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 ¡Ey! ¿Está listo, ¿orados? Ya, vamos, ya, 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 ya Ya, ya está muy difícil ¡Tiempo! ¡Réplica, réplica, réplica, réplica! ¡Shh! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Mano! ¡¿La lista ya? La réplica tiene que ser exacta Ok, ok, la réplica es menos de tres puntos de diferencia o tres puntos de réplica Ya, más de tres, eh, no es réplica ¿Ah, pero, ¿sabes, José? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Mando, depende papi, porque mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Tres. Si es tres puntos de réplica. Tienen que elegir... Ok, ¿quién es el capitán? Elijan un capitán. ¿Cuál es su capitán? Ok. Ahora tú elija uno de ellos dos para batallar, en uno versus uno. Reggie contra Lujov, ¿quién es la réplica? Cuatro por cuatro libres, ¿cuánto entra? Cada uno. ¿Quién empieza? Reggie. Tres, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Maestra. Tres. 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 Deja de ser fabuloso. Deja de ser fabuloso. Maldito, estás pasando pena. Cada vez que rimo, yo traigo en este teorema, porque tú sabes que apretó un palito. Es la rima copiada desde sentado hasta la dijo voz. Teorema, te enferma, tú tienes problemas, porque tú eres una mierda que viene de un estoma. Porque de verdad una cosa pasaba, soñaba que ganaba, pero no pasa nada. No pasa nada, maldito cállate. Cada vez que entro yo rimo en el MAP. Es que tú sabes que cada vez soy el que te noquea. Yo tengo una enfermedad, tú una sexual, la gonorrea. Tres. Y una cosa no he comprendido, mira ahorita mismo ya ya acabo ya tu vida. Porque de verdad esto me da latidia, me convierto en Javi tú, peor y pesadilla. Tres. 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 de verdad, tienes Juan y este le tira, te llaman nacional, porque de este batallo tú te retiras. ¡Sansa! ¿Qué podemos sentir? ¡Sansa! ¡Sansa! ¡Vamos Roni, empieza! ¡Sansa! 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 ¡En tres, dos, uno, tiempo! Por una hermano, aquí vengo y destaco, no me podas aquí, tú eres buja de pato ¿Qué te dice? ¿Qué más gana es este novato? Tú solamente eres un pichevato Aún sí, yo soy un novato Hasta luego, gato, te saco en el dedo Ya tú lo sabes, como yo me tripeo Te traje los regalos, hasta luego me trineo Te traje los regalos, porque aquí de pana yo te estoy matando Si quieres, aquí vengo y te acribillo, pa' que veas como ahorita meto todo en asilo Me acribillo, tú eres malo, para que lo digas, no te alegras, no te alegras, no te alegras, no te alegras, no te alegras Si no, no te alegras, no te alegras, no te alegras Por la entidad, una réplica regalada, amigo Por la réplica, tú no sabes lo que es el padre, es la réplica No me podas, hermanito, aquí vengo y la conecta Pa' que veas como él te la empieza Con mi mente la empieza y te la termina Mira como Ronnie entra, rapidito te fulmina Con la rima asesina, con la rima determina Tu vida que se muere, aquí maldito, tienes a la vida ¡Multima! Bueno, otra réplica, si quieren, ok ¿Está listo el jurado? ¡Sí! ¿Está listo? Voy a llevar la réplica ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Ronnie! ¡Aplausos para Santa y Lujousi! ¡Lujousi! 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 ¡Lujousi!